Ahora mismo descarga mi aplicación Luindy Corporan totalmente gratis en Google Play y App Store. Puedes escuchar mis programas grabados en la opción Podcast y además verme totalmente en vivo. Así que busca Luindy Corporan App gratis en Google Play y App Store. Luindy Corporan en vivo. Atención, suscríbete a este canal, dale like, comenta. Hay entrevista nueva a Mantequilla, hay entrevista del Crow, hay entrevista de Nipo que sale. Así que por favor, todo el mundo active la campanita y no olvide descargar la app Luindy Corporan. Señores, Lápiz Consciente responde a un seguidor sobre la firma de Daddy Yankee. Y ayer precisamente aquí hablamos con Edwin, el de la 30. Hicimos un comentario acerca de lo firmó, no lo habrá firmado, mejor dicho, vino a firmarlo, no vino a firmarlo, vino a eso. Bueno, pues, la respuesta de Lápiz a un seguidor da muchas cosas a uno interpretar. Yo dije esta mañana en el show que para mí vi unas respuestas de Lápiz o unas historias donde él de cierta manera hacía una publicación que había sido para Santiago Matías Salofoque, pero que se podía malinterpretar y en caso de que fueran para Daddy Yankee, yo lo consideraba una falta porque Daddy Yankee no dijo nada mal. Al contrario, en la entrevista resaltó, habló de él y de cierta manera le dio el mérito que Lápiz necesita. Lo único que desmintió fue lo de la firma. Y como ayer, hay un video viral que se lo voy a poner en breve donde Lápiz dijo hace muchos años, más de 10 años, él dijo en un video que sí vinieron a firmarlo, quizás con estas declaraciones que da Daddy Yankee, que cuando viene a ver no sabemos cuál de los dos se está mintiendo, si es Lápiz o si es Daddy Yankee, porque lamentablemente tenemos complejo de Wakan Agarix, podemos creer lo del día afuera, pero lo del de aquí no. Yo creo que si hubo, mantengo la posición de lo que dije el primer día, si él vino a República Dominicana, si él sabía el fenómeno que era Lápiz, iba a grabar con Lápiz, independientemente de que fuera por Vivi de Voz, alguna intención en su talento había. Y si se habló por arribita de una, vamos a grabar, va a venir a una fiesta a verlo, pues entonces un interés hay en el artista, de algún tipo de negocio. Pero ok, anyway, vamos al 2022 donde ha pasado todo esto. Le dice el seguidor en Instagram, en un comentario a Lápiz, oiga lo que le dice el seguidor y la forma como Lápiz responde. Busque el significado en una foto que Lápiz subió. Busque el significado de inspiración, deja de nadar en contra de la corriente cuando no hay necesidad. No todo tiene que ser como tú entiendes o creas, aunque al final entiendo el dolor. Daddy Yankee o D.Y. dijo que nunca tuvo intención de firmarte. La respuesta de Lápiz al seguidor es la siguiente. ¿Pero firmar a quién? O sea, pregunta, ¿pero firmar a quién? Dice Lápiz, en pocas palabras, lo que yo entiendo ahí es que Daddy Yankee nunca tendría el poder de firmar a Lápiz Consciente. Y es un ideal muy propio. Vivi de voz, Lápiz pertenecía a la compañía Top Dollar, Top Dollar Entertainment. Sabemos que es una compañía, en ese momento, con quien más se destaca era Lápiz. Pero hasta donde tenemos entendido era una firma. Que no fuera como quizás al día de hoy se hacen las firmas. Que el abogado, que los documentos, que muy por la línea. Y cuando digo muy por la línea, es muy por la línea. Antes eran malas cosas de corazón. Se hacían por un mutuo acuerdo, como eran cosas que iban creciendo. Tanto el artista como la compañía crecían de la mano. Y por ende, muchos muchachos no lo veían como una firma. Aunque se les cumplía con tema económico, con pal de ropa. Pero ok, vamos al 2022, repito. Creo que esta respuesta de Lápiz, primero se deja provocar de un seguidor que simplemente está buscando molestarlo. O que simplemente está buscando, de cierta manera, este tipo de comentarios. ¿Qué? Que lo provoque y que él les responda. A nivel de talento, Lápiz no tiene nada que demostrar. Yo entiendo que el tema de la firma es un disparate. Porque está bien, Lápiz es Lápiz sin esa firma. Y logró todo sin esa firma en República Dominicana. Que mantengo mi posición, que nadie sabe qué pudo pasar en caso de que esa firma se habría dado. Ok, pero no pasó. Por ende, no vamos a, de cierta manera, ahora no, porque que Lápiz... Olvídese de eso, la firma no se dio y él es Lápiz consciente. Ahora, no le da el derecho a Lápiz, en algún comentario, que se pueda malinterpretar una falta de respeto a Yankee. Porque bastante que habló bien de él, que le dio el mérito, que reconoció lo que tiene. Porque algo hay que... Quien sea y uno de los artistas que ha tenido la diferencia más directa con Lápiz ha sido Arcángel la Maravilla. Y Arcángel, por encima de todos, reconoce el talento. Lo reconoce todo el que ha tenido una diferencia. Entonces, esto creo yo que no le daría la potestad a Lápiz de emitir un comentario que podría verse como una falta de respeto. No porque sea Dariankee. Sino porque es alguien que no lo irrespetó a él. Y cuando yo me digo que se puede interpretar, cuando él dijo, di que sentado con alofoque. Específicamente, le voy a decir específicamente. Para no, porque no quiero poner unas palabras que él no haya dicho. Yo voy a poner textualmente lo que él dijo. ¿Tú eres duro? Entonces, eso él se lo está diciendo a la mayoría de artistas y personas que han compartido escenario. Y yo creo que lo grande del ser humano es reconocer el éxito del otro y el mérito que tiene. Independientemente de que Lápiz nos comparta ideales con el CEO de esa plataforma o el CEO. Hay que reconocer el éxito que tiene y que artistas de grande envergadura se hayan sentado a una entrevista en esa como en diversas plataformas. Da respeto y quiere decir que hay un trabajo hecho. Ese comentario, esta mañana yo dije, me parece que fue para Dariankee. Y si no fue, entonces se ve fuera de lugar porque se puede malinterpretar. Y yo no estoy aquí, de cierta manera, ni lambiéndole a Yankee, ni lambiéndole a Lápiz. Porque al final, no dependemos de ninguno. Pero estamos para reconocer lo que hace un artista bien o lo que hace un artista mal. Decirlo también. Ese comentario yo lo vi fuera de lugar. Eso es la opinión de Luzini. No le va a importar a Lápiz, no le va a importar a Yankee. Pero yo quiero decirlo porque al final muchos de ustedes posiblemente lo ven, lo toman como una conducta de cierta manera normal. Y yo creo que el respeto al derecho ajeno es la paz. Un mensaje directo es si él pusiera lo que es. Ya creo que es un capítulo cerrado. No se dio la firma. No se dará la colaboración. Mucho menos el tema de la firma. Y creo que eso quedó ahí. Repito. Lápiz no tiene nada que demostrar a nivel artístico. Aquí en República Dominicana lo demostró todo. Y sí me gustaría que cada vez que Lápiz tire una canción, los lapicistas lo apoyen mucho más. Lo apoyen más ¿por qué? Porque es lo único que la gente utiliza en contra de Lápiz. No, que tire una canción y que tal cosa. Lapicistas. Apoyen su artista. O apoyemos porque yo soy parte de... Apoyémoslo de verdad. No celebrándole todo eso. No, no. Vamos a hacer una autorreflexión. Vamos a apoyarlo con su material, con su música. Y cuando él tire un trabajo, vamos a compartirlo en las redes y de cierta manera le estamos dando ese espaldarazo. Ya dejen de estar discutiendo de que se le afirma, de que fulano. Olvídese de eso. Que al que es fanático de Yankee, ustedes no lo van a programar. Y nadie lo va a programar a ustedes porque el fanático real de Lápiz, su ideal no lo cambia por una opinión. Que esta mañana por eso le di un boche a uno. Dice que yo soy del Lápiz, pero tal cosa. Tú puedes llamar para de cierta manera, como yo hago una crítica constructiva, pero no di que es para denigrarlo. No, que está quedado. Que está resentido. Olvídese de eso, que usted no es fanático. Usted llama con esa intención para hacer lo que da al mal. Ya. Buen fin de semana. Gracias a todos por seguir nuestra plataforma Luini Corporal.